Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, donde sea que estés viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video de Alex Gazo. Hoy no vamos a hacer una rutina de ejercicios, pero un video relacionado a salud, hablándote de los seis doctores naturales que una persona puede usar, aplicar, implementar para que nunca veas un hospital en tu vida, o sea, eliminas toda enfermedad y te ayude a ser la mejor versión de ti. Vamos a darle. Ahora, como tú ves, esa señal de McDonald's atrás mío, la que está apuntando mi dedo ahí, vamos a comenzar con el doctor número uno. Si sabes a qué me refiero, comenta. Voy a darte 30 segundos de que comentes. El doctor número uno es la nutrición. Mientras mejor nutrición tú tienes, mientras mejor te alimentas, mientras más nutrientes tú mes, tu cuerpo se va a sentir mejor, tu cuerpo va a empezar a rejuvenerse, tu cuerpo se va a empezar a sanar, si en caso tienes alguna enfermedad. No importa qué edad tengas, si tienes 15 años, si tienes 25 años, si tienes 45 años, si tienes 80 años, nunca es tarde para mejorar tu cuerpo. Yo les quiero hablar a la comunidad latina. El error de muchos nosotros de la comunidad latina es que nos enfocamos en otras cosas y no ponemos prioridad a nuestra nutrición y nuestra salud. Antes de continuar, si tú quieres saber más de la salud, si no tienes mucho conocimiento, si eres una persona que siempre pasas enferma, quieres perder peso, comenta, yo te puedo ayudar. Tengo los mejores sistemas que muchos no saben y muchos quieren, pero la industria de salud no te dice. Ahora listo para el doctor número 2, hidratación. ¿A qué me refiero? Hidrata tu cuerpo, bebe agua, 8 vasos de agua al día, bebidas nutritivas, jugos orgánicos, leche de planta, lo que sea que nutra tu cuerpo, frutas que tenga líquido, mandarinas, naranjas, uvas, todo tipo de fruta que tenga líquidos. Eso va a ayudar a desintoxicar todos esos químicos malos, todos esos químicos afectando tu cuerpo, todos esos químicos que no te dejan y no te dan la nutrición, la fuerza y la energía apropiada. Y el doctor número 3, gente de educación y aprendizaje. Tú tienes actualmente un móvil, que en este móvil tú puedes aprender mucho más de lo que aprendes en cualquier otra parte, pero nosotros lo utilizamos de la forma incorrecta. Con todas estas aplicaciones que han salido de TikTok, que yo también lo tengo en este teléfono, Instagram, Facebook, YouTube, todas estas aplicaciones digitales, en vez de usarlo para bien, lo usamos para mal. Y está dañando nuestra mente, está dañando nuestro conocimiento, está dañando nuestro entender de la vida, de las experiencias. Entonces, te sugiero que apliques una forma de aprendizaje, una rutina de aprendizaje, ya sea cada mañana, cada tarde, al mediodía, tómate una media hora, una hora para leer un artículo, para ver un video productivo, ya sea de emprendimiento, ya sea de salud, de nutrición, de dinero, de finanzas, lo que sea, de aprender una nueva habilidad, pero úsalo de una forma progresiva. Doctor número cuatro, que en estos tiempos puede ser difícil, pero es tener un buen grupo de amigos. Un grupo de amigos que te influencia, que te apoya, que te ayuda, que te motiva a ser mejor, a salir adelante. En momentos de necesidad, te ayudan, en momentos de crisis, te ayudan. Amigos que no te van a juzgar por lo que estás haciendo, pero te van a ayudar con lo que estás haciendo. Amigos que ven lo bien en ti y quieren que tú salgas adelante. Número cinco, que es una buena rutina de ejercicio. Algo que tú te sientas cómodo haciendo, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde. Pero es esencial, vital y necesario. Quince minutos, veinte minutos, treinta minutos, una hora. No dejes de hacer, lo vas a hacer, de cuatro a cinco veces por semana es suficiente. No tienes que estar siete días por semana en el gimnasio. Hoy, y hablando de eso, llegamos al día setenta y tres de la Zagartina. Vamos a ver. Y el doctor número seis, el último y el que más te va a gustar y la razón por qué tú vas a ver este video es el doctor del descanso, el doctor de dormir. Tener una buena rutina de dormir diario de siete a ocho horas es algo que mucha gente subestima. ¿Por qué? Porque igual ponen prioridad en otras cosas, en su trabajo, en su escuela, en cosas que no... ¿Por qué? Porque ahí es el tiempo perfecto que tu cuerpo ha obtenido suficiente descanso. Eso no importa qué tengas en tu vida, qué tan ocupado estés, qué tan estresado estés, cualquier situación que estés pasando, acuérdate de mantener una buena rutina de descanso. Con estos seis doctores te garantizo que nunca te enfermarás, no tendrás que irte al doctor o si te enfermas te sanarás naturalmente, ahorrarás dinero en medicinas, en citas, en cualquier otro procedimiento que necesites. Entonces, te garantizo, yo mis 32 años, hasta ahora no me he ido a un doctor seriamente, ¿por qué? Porque desde mi edad de los 18 años he aplicado hasta seis doctores en mi vida y nunca he visto un doctor. So, para ustedes mi gente, que Dios me los bendiga. Y si les gustó el video, denle like y suscríbanse.